Estamos saludando en esta mañana al ex presidente de la nación, al doctor Eduardo Dualde. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Hola, gato. Tanto tiempo. ¿Cómo te va? Pero muy bien. ¿Cómo anda? Lloviendo muy actualmente en Capital. Sí, ahí no? ¿En Lomas? Nada. ¿Nada? Ah. Nada. Bueno. Yo me estoy dirigiendo, gato. Bueno, para que... a ver si afloja un poquito el calorcito, porque la verdad que ayer y hoy estaban bastante calurosos. Bueno, doctor, nos enteramos que ayer estuvo reunido con Cristina Kirchner. Ah, sí, ayer estuve. Nos amenazamos con encontrarnos hace un tiempo largo, pero ella iba a ver a la hija Cuba, o yo creo que si me invitan de distintos lugares, aprovecho a viajar, no, nos encontrábamos. Y ya, bueno, estuve con ella ayer en un largo tiempo, por temas siempre vinculados con el gobierno, porque yo soy un apresurado, ¿sabes, gato? Sí. Yo no, no, tengo, siempre fue así, que las cosas que se me ocurre, que es la que puedo colaborar, bueno, me tienen todo el día pensando y trabajando y escribiendo, y bueno, iba a ver con el dato también, pero se fue para, como bien sabés, se fue para él, y estuve con ella un largo tiempo, y charlando, bueno, siempre de lo mismo, de las cosas, y de las cosas que creo que se puede colaborar y hacerlo lo más rápido posible, la gente, la gente está esperando de nosotros, el resultado visible, en los más variados temas, ¿no? Y por eso he ido, me comprometí a hacer los trabajos y verla a ella, y Alberto cuando vuelva, por supuesto, una semana, y bueno, eso, eso, eso fue, y va a seguir siendo, yo creo que debemos, los que hemos tenido funciones como la que tuve yo, debemos tratar de colaborar permanentemente pensando en la gente, y en esos problemas. Ahora, ¿han superado, digamos, algunos encontronazos que habían tenido en el pasado? ¿O esto es dos hombres de la política que miran para adelante? Yo no tengo memoria de las cosas que pasaron, y que en algún momento, por alguna razón, me dijo, pero no sé quién tenía razón tampoco, no tiene importancia en todo eso. Mira, el mundo, y eso no es novedad para nadie, lo que están escuchando, menos de ustedes que son especialistas en ver la realidad, saben que el mundo marcha a una velocidad que nunca, nunca, nunca la tuvo, nunca la tuvo. Esa velocidad se contrapone a las estructuras rígidas de los partidos políticos que se impiden, más de proponer el desarrollo lo impiden. Entonces hay que dejarse de joder con el pasado, y estar mirando permanentemente, no, te ando mirando y estando incorporados en qué va a pasar en el futuro, porque nuestros descendientes, tus hijos, tus nietos, y los de todos los del mundo, necesitan que estemos ocupándonos de ellos. La situación de las nuevas generaciones cada día es más compleja. Aumenta los suicidios infantiles, juveniles por supuesto. Cada seis minutos, según los datos de Estados Unidos, muere un chico por la droga. Cada seis minutos. Sí, sí, sí. Y bueno, y la angustia existencial de las nuevas generaciones hoy es realmente impresionante. Entonces nosotros, pensando, si nos peleamos, si nos sacamos la lengua con alguno del pasado, si quien tenía razón, son todas cosas que, la verdad que me da vergüenza siquiera pensar, eso no puede ser. No, a mí me parece fantástico, Eduardo, a mí me parece fantástico. Yo siempre, usted sabe que he promovido esto, siempre he promovido esto, y aparte, siempre digo que la experiencia que usted tuvo en el momento más difícil de la Argentina, el otro día le pregunté, y la verdad que, como hemos tenido a lo largo de estos años siempre una relación de mucho respeto mutuo y de afecto, se lo quiero comentar. El otro día le pregunté, digo, pero le digo, ¿va a tener algún cargo dualde o le van a dar algo, digo, en materia de asesoramiento? Porque la verdad que ha ido varias veces a reunirse, me dijeron, no, no ha pedido nada, solamente el deseo de colaborar con el gobierno y con nosotros, me dijo un alto funcionario de este gobierno, ¿no? Porque ha estado reunido varias veces con el presidente también. Sí, claro. Claro, en la última pasada ya también estuve con él. ¿Cierto? Estuvo en las funciones como yo, que es la obligación, la obligación moral de tratar de...